Para abundar en este tema, saludo con mucho gusto a Carlos Manuel Juárez, él es el director de Elefante Blanco. Carlos Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Oscar, buenas tardes. Pues para confirmar esta información que ya se dio a conocer a partir de la 1.40, este rescate de 31 migrantes, y justo ahora se está dando una información extra en este momento, la vocería de seguridad pública de Tamaulipas, menciona que el rescate total es de 32 personas, 31 adultos y un menor de edad, un bebé, así lo mencionan en una comunicación que acaban de enviar. Estas personas ya están en Reynosa, Tamaulipas, en donde fueron revisados por personal médico y también fueron resguardados por los cuerpos de seguridad, tanto Sedena como Policía Estatal y Guardia Nacional. Del tipo de lo que ocurrió para este llamado rescate, hasta ahora no hay información oficial, sin embargo yo te puedo confirmar con fuentes que hemos consultado en Elefante Blanco, que este rescate así nombrado fue más una liberación de estas personas que estaban secuestradas desde el 30 de diciembre a partir de las 7.20 de la noche que fueron privadas de la libertad en Autopista Reynosa-Matamoros. Lo que pudimos ya obtener información es que estas personas fueron dejadas afuera de un supermercado en Reío Bravo, y de ahí se reportó a las autoridades que estaban afuera de este supermercado, esta tienda de conveniencia, y después acudieron las Fuerzas Armadas y también personal médico para resguardarlas y ver cómo estaba su salud. Entonces, bueno, no hay ningún detenido, como ya se ha mencionado en los diferentes tipos de comunicaciones, pero lo que es importante es que esta historia que tenía tintes de que iba a acabar en una tragedia, afortunadamente es un buen año para estas 32 familias que tienen a sus seres queridos de Colombia, Honduras, México, Ecuador y Venezuela, pues ya están resguardados por parte de la autoridad mexicana. Correcto. Entonces, Carlos Manuel, déjame recapitular. Estamos hablando de 32 migrantes rescatados. Sería interesante conocer, y esto se lo estaremos preguntando un poco más adelante al vocero de seguridad de allá de Tamaulipas, por qué no se había dado a conocer la identidad, bueno, o este número de 32 migrantes, si se hablaba únicamente de 31, y también, muy importante, lo que estás dando a conocer, ¿habrían sido dejados en libertad y no rescatados? Eso es la información que tenemos, Óscar. Fueron dejados en libertad y no hubo, digamos, una operación para el rescate. Vale la pena mencionar en el contexto de lo que ha sucedido de la tarde de ayer a ahora, decir, las últimas 24 horas, hubo un operativo muy intenso de militares, policías, en justo las inmediaciones del kilómetro 6, en donde estas personas fueron privadas de la libertad. Hubo un operativo bastante intenso la noche de ayer, hubo balaceras en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas, y yo lo que hemos, pues bueno, de toda la experiencia de los operativos militares y la reacción de la delincuencia organizada, pues seguramente, pues bueno, la presión que hubo en contra de la delincuencia organizada, pues provocó que fueran liberados en este supermercado. La noche de ayer fue bastante fuerte para la población de Río Bravo, que en redes sociales comentó y se alertó de que no salieran porque había una dura confrontación en la zona oeste de este municipio y justo en la zona oeste donde también está ubicado este supermercado donde fueron liberados estos 32 inmigrantes. Muy bien, pues sí, es entendible que a raíz de la presión mediática luego de darse a conocer esta información sobre el secuestro de los migrantes, se desplegaran intensos operativos de búsqueda que en un momento dado puede ser, como dice la autoridad, como dice el gobierno federal y los gobiernos de los estados, haber dado con el paradero y rescatarlos. Pero también es creíble la versión de que precisamente ante la presión mediática y ante estos operativos, pues para tratar de evitarse mayores problemas los captores los hubieran dejado en libertad y tratar así de evadir la acción de la justicia. A ver qué nos dicen cuando haya más información oficial, porque sí, lo que se ha dado a conocer, pues es muy escueto prácticamente lo que yo leía al inicio de este espacio informativo y antes de entrar en comunicación contigo. Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, Muchas gracias y desde luego nos mantenemos al pendiente. Oscar, buenas tardes y bueno, buen inicio de año. Estamos al pendiente. Muchas gracias, igual para ti.